Ahora nos acompaña Alejandro Blacker, es presidente de CREA, bueno, un gusto charlar contigo. Bueno, ¿por dónde pasan ahora los temas claves de CREA a nivel institucional? ¿Qué están mirando? ¿Cuál es el norte, digamos, de la entidad? Mirá, estamos en este año cumpliendo 55 años, y un poco la agenda de este año se puede dividir en dos ejes. Entonces, internamente lo que estamos haciendo es, lo que venimos haciendo ya hace tiempo, hace años, esto de contener y darle respuesta a los CREA en un año difícil desde el contexto, pero también con algún evento climático que, si bien decimos que el agro está habituado a trabajar, así lo había abierto, cuando suceden este tipo de situaciones, es como que se potencian los factores negativos del contexto en el cual nos tenemos que desarrollar. Después estamos desarrollando algo que hacemos como institución cada 10 años, que es un planeamiento estratégico, estamos desarrollando la CREA 2025, donde la institución se repiensa dónde quiere estar en 10 años, y en función de eso, aquellos caminos que debe recorrer para llegar a aquello que imaginamos. Y después hacia afuera, lo que venimos haciendo, pero en una época electoral, lo que estamos haciendo como institución técnica que somos, es ya desde hace más de un año, establecer puentes con los diferentes espacios políticos, poniéndonos a disposición de lo que somos como institución. Brindando información, creemos que lo que es esto de generar, gestionar y brindar información, tenemos algo que ofrecer, y nos parece que como institución, nos cabe esa responsabilidad para que aquellos que deban tomar decisiones, cuenten con la mejor información para hacerlo. Seguro, esto de alguna manera no es una cuestión menor, a la hora de los establecimientos de políticas, el sector sabe mucho y ha padecido, y padece, digamos, razón por la cual esta sinergia que siempre debería existir, y que hoy parece que hay que mover mucho, digamos, la ingeniería de comunicación para lograrlo, debería ser algo más simple, ¿no? A ver, sí, uno puede pararse hoy fijándose todo lo que uno debió hacer y no hizo, y en realidad uno tiene que aprender de eso. En la CREA siempre el diálogo, la escucha, el consenso, tienen que ser herramientas que tienen que estar en cualquier mesa. Entendemos que la participación tiene que ser con la mayor actividad posible, de vuelta, generando desde a CREA la información para que la comunidad agroalimentaria pueda contar con aquellas decisiones políticas que permitan, como decimos en la CREA, ¿no? Estamos como a 40 centímetros de la orilla, es poco lo que falta, va a ser tan rápido el cambio, pero quiero ser claro, porque la mirada no pasa solamente por el beneficio o el bienestar de un sector activo de la economía. Estamos convencidos que el campo puede brindarle todavía mucho más al país. El campo es una actividad que por su distribución federal promueve el desarrollo de las comunidades, o sea, es muy fácil, tenemos una enorme oportunidad, y me parece que tenemos que trabajar cada institución desde su rol a contribuir para que esto suceda. Este año electoral 2015 le genera más esperanza a ustedes con esta misión de comunicar o acercar las partes, ¿hay como un ánimo distinto quizás? No sé si pasa por el ánimo, si pasa por hacernos cargo de esta responsabilidad. Bueno, evidentemente el tema comunicacional no es un tema menor, tenemos que trabajar para conseguir aquello que es la licencia social, necesitamos que las comunidades entiendan la realidad del campo, porque es una realidad que necesita funcionar para que pueda potenciar otras actividades. Y digo, si la situación actual sirve como disparador, para que eso suceda, bienvenido sea. Lo que sería bueno que como, y esto ya hablando de toda la sociedad, ¿no es cierto? Aprendamos y lo podamos perpetuar en el tiempo para hacerlo sostenible, ¿no? Bueno, un gusto, hasta la próxima, gracias. Bueno, un placer. ¡Gracias!